Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Señores, arriba mi afición azul. Bueno, señores, hoy es sábado 2 de septiembre, ya noveno mes del año. Se está yendo el 2023 y nuestro equipo Cruz Azul aparentemente ya está encontrando su camino. Bueno, mi banda, hoy tenemos un gran compromiso todos los bros de Corazón Azul, todos aquellos que realmente amamos y queremos a nuestro equipo. Hoy juega el clásico joven, les vamos a pasar la información para que se conecten. Vamos a tener un en vivo una hora antes del partido para todos aquellos que se quieran conectar. Vamos a estar desde una hora antes cotorreando con toda la banda. Vamos, señores, con la información del partido de nuestro equipo Cruz Azul, donde pueden ver gratis, si es que va a ser gratis, el clásico joven de Cruz Azul contra el América, donde ver en vivo y gratis el clásico joven de la apertura 2023 de la Liga MX. La máquina cementera y la América se enfrentan este sábado 2 de septiembre a las 21 horas con 10 minutos, hora centro de la Ciudad de México, o sea, 9 de la noche con 10 minutos. Es la jornada 7 de la apertura 2023 de la Liga MX, señores, y jugamos en el Estadio Azteca en casa. Luego dice, la máquina ya ganó en la apertura 2023, ahora buscará mantener la inercia en su partido más importante del torneo cuando enfrente a su acérrimo rival en el partido que está prohibido perder el clásico joven contra el América. Les repito, partido que está prohibido perder banda, el clásico joven contra el América. Si estás de acuerdo con mi comentario, pon de acuerdo, prohibido perder contra el Ame, el clásico joven de la jornada 7 de la apertura 2023. Bueno, este sábado será 2 de septiembre en punto de las 21 horas con 10 minutos, cuando la máquina enfrente al conjunto Azul Crema en la cancha del Estadio Azteca para disputar el duelo correspondiente a la jornada 7 de la apertura 2023. ¿Dónde ver la transmisión en vivo, en línea y en qué canal del Cruz Azul contra el América? La buena noticia para toda la banda azul es que la afición celeste, dice, la buena noticia para la afición celeste es que el encuentro de la máquina ante las águilas será transmitido por televisión abierta, pues además de TUDN en la televisión de paga y en el streaming de bits, también estará disponible a través de la señal del canal 5 de Televisa. La máquina contra el América, posible alineación de nuestro equipo Cruz Azul, en la portería va a estar Sebastián Jurado, Ignacio Rivero, Juan Escobar, Rafael Guerrero, Willer Dita, Rodrigo Huescas, Carlos Rodríguez, Eric Lira, Moisés Vieira, Uriel Antuna y Dey River Cabindo. Así está, señores, la situación de nuestro equipo Cruz Azul frente al América hoy sábado, 2 de septiembre, tomen nota, a las 21 horas jugamos en el Estadio Azteca. ¿Cómo están las estadísticas del equipo con el que juega hoy nuestro equipo Cruz Azul? Que válgase la redundancia, pues es el América. Bueno, señores, fíjense, el América para empezar está en la posición 8 actualmente, tiene perdido solamente un partido, lleva empatado 2 y lleva ganado 2. Ahí les va, pierde contra Juárez, 2 a 1. Juárez actualmente, a ver, vamos a ver dónde se encuentra Juárez. Se encuentra en primer lugar Juárez, ¿sí? Pierde contra el número 1 de la tabla. Después en la jornada 2, no sé, pero aquí mis brothers americanistas que luego se conectan al canal, que nos digan por qué no jugó la jornada 2, la jornada 3, gana 3 a 0 contra el Puebla, le gana el Puebla. ¿Cuándo el Puebla actualmente? Pues sabemos que no anda muy bien en la tabla, se encuentra en la posición 13. Después juega la jornada 4 y empata 1 a 1 contra el Atlas, señores. El Atlas ahorita está en la posición 5, sin embargo, empata contra el Atlas. Luego viene el partido, señores, de la jornada 5, gana 3 a 2 contra el Necaxa. El Necaxa, fíjense, él está en la posición 18, está abajito de nosotros, o sea, ahí está en el sótano, está en el Necaxa. Y luego en la jornada 6, empata 1 a 1 contra el León, el León está en la posición 11. Así están las estadísticas del próximo rival de nuestro equipo, Curio Azul. Bueno, aquí la pregunta del millón, señores. Número 1, voy a pedir marcadores para el partido de hoy. ¿Qué marcador desea la banda azul que termine este partido que tenemos en el Clásico Joven? Los voy a esperar. Bueno, la pregunta del millón para todos aquellos que estaban preguntando, si nuestro brother Ángel Sepúlveda ya va a poder jugar el partido de hoy contra el AME. Bueno, a ver, vamos a ver, dice, sí, sí, sí lo tenemos, aparentemente sí va a jugar el brother, aparentemente. Hay que ver, vamos a leerles aquí el comunicado que sacó la máquina. Dice, el refuerzo Ángel Sepúlveda debutaría con la máquina cementera en el partido contra el América. El cuate, quien es uno de los goleadores de la apertura 20-23 con tres goles, se perfila para tener sus primeros minutos con la máquina. A ver, sí, con la máquina. Y luego dice, de manera sorpresiva, la máquina cementera cerró la interesante contratación de Ángel Sepúlveda. El delantero mexicano que llegó procedente del Querétaro, con quien vivía un notable presente y que se convirtió en el séptimo refuerzo de la máquina. Sepúlveda es un extremo natural, pero puede jugar por todo el frente de ataque y pisa el área rival con mucha peligrosidad. Por lo tanto, no solo suma una característica muy especial para el equipo de Joaquín Moreno, sino que también fomenta la competencia interna en la plantilla. Ante esa proyección y el brillante momento por el que atraviesa, recordando que el cuate es uno de los goleadores de la apertura 20-23, con tres goles, se presume que el delantero mexicano podría debutar con la máquina mañana sábado en el Clásico Joven contra el América. Ángel Sepúlveda está en esta concentración y muy probablemente mañana verá sus primeros minutos, o sea, hoy es que el comunicado fue de ayer. Como jugador de Cruz Azul, apuntó este viernes el Consejo de Inteligencia de Cruz Azul, así bien se espera que el cuate Sepúlveda no será titular particularmente, por los pocos entrenamientos que tuvo con Joaquín Moreno, puede ser un importante revulsivo del equipo cementero. Llegó en mi mejor momento, dijo Sepúlveda. Hay mucha expectativa en lo que pueda ser Ángel Sepúlveda en la máquina, en ese sentido, destaca que al ser un jugador de 32 años, cuenta con la experiencia necesaria para afrontar las dificultades que constantemente aparecen en Cruz Azul. Bueno, mis hermanos, bueno mis brothers, bueno son mis maquinistas. Bueno, mis hermanos, bueno mi banda, vamos a esperar sus comentarios referente al en vivo, si lo hacemos hoy, hay que apoyar a nuestro brother Ángel Sepúlveda, ojalá lo metan, ojalá hoy se abra con uno o dos goles el brother, que ganemos el Clásico Joven, es importantísimo empezar a sumar, y qué bueno sería que lo hiciéramos ganando este partido del Clásico Joven. Platícanos, entonces banda, vamos a esperar el comentario, si quieren que hagamos el en vivo, número dos, mándenles un bonito mensaje de bien llegada y bienvenida, y que le vaya súper bien a nuestro brother Sepúlveda. Marcador para hoy, para toda la banda azul, cómo te estás preparando para ver este Clásico Joven, que es a las nueve de la noche, con diez minutos, en el Estadio Azteca. Todos los brothers, que vayan ahí también, que lo escriban, ¿sabes qué comentarista? Sí, vamos a estar en el Estadio Azteca, por allá nos vemos, vamos a echar cotorreo, vamos a tomarnos dos, ¿por qué no? Y vamos a animar y apoyar a nuestro equipo Cura Azul. Tírate tu rola, mi 042. Entonces mi banda, arriba el Cruz Azul, arriba mi afición celeste, vámonos mi 042, tírate la rola. Me dice mi 042, me está pidiendo la banda Cementera, los socios de la cooperativa, de Jaso Hidalgo y de Cruz Azul, Lagunas Oaxaca, que les mandemos un saludo a sus departamentos de almacén general, sobre todo a los de producción, que son los que se pasan empacando y fabricando y haciendo el cemento, claro que sí, al laboratorio químico, a recursos humanos, al departamento del área de mantenimiento mecánico y eléctrico. Todos ellos brothers de Corazón Azul, que ya tienen más que puesta su camiseta para el partido hoy contra nuestro equipo Cruz Azul y animados para apoyar a nuestro equipo, arriba el Cruz Azul. Gracias mi 042, señores, y como siempre, no me despidencien los adiós, sino hasta la próxima, señores. Arriba el Cruz Azul, vámonos mi 042. Gracias.